Comenzamos nuestro rato de conversación con el Señor poniéndonos en su presencia. Hoy queremos hablar contigo Jesús sobre amistad y en concreto sobre la amistad que debe unirnos a ti. Hay un pequeño diálogo en el Evangelio que nos llama mucho la atención. Nos lo cuenta San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo, Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Jesús, una buena mujer de entre la muchedumbre que te escucha, lanza un piropo a tu madre, a la Virgen María. Pero tú, sin contradecirla, aprovechas para desviar ese piropo hacia los que escuchan la palabra de Dios y la llevan a cumplimiento. Qué importante es ser almas que tienen sed de tratar al Maestro, a ti Jesús. ¿Cómo hemos de valorar la palabra de Dios que se nos transmite en el Evangelio? Jesús, deseamos conocerte cada día mejor a través de la meditación de lo que nos cuentan los Evangelios, porque sabemos que si te conocemos cada día mejor, te querremos cada vez más. Es lo que nos enseña San José María en camino. Al regalarte aquella historia de Jesús, puse como dedicatoria, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. Son tres etapas clarísimas. ¿Has intentado por lo menos vivir la primera? San José María es un buen guía para quien quiere ser santo en medio del mundo y nos dice que es absolutamente necesario que hagamos nuestros ratos de oración para ser de esa manera muy amigos de Jesús. Por eso, en otra reflexión de camino, que está dentro del capítulo dedicado a la oración, nos exhorta. Buscas la compañía de amigos que con su conversación y su afecto, con su trato, te hacen más llevadero el destierro de este mundo. Aunque a veces los amigos traicionan. No me parece mal, pero... ¿Cómo no frecuentas cada día, con mayor intensidad, la compañía, la conversación con el gran amigo, que nunca traiciona? El viernes pasado estuve en las confirmaciones de los chicos del colegio donde trabajo. Fue un día de gracia donde se veía el Espíritu Santo muy activo. Tuvieron lugar en la catedral de mi ciudad y el arzobispo estuvo muy cercano y cariñoso en su homilía. Habló mucho a los confirmandos sobre vocación, sobre la importancia de conocer el plan que Dios tiene para cada uno de ellos y compartió con todos su experiencia. Recordó que cuando él era un pequeñajo vivía en un pueblo de Castilla que apenas tenía 200 habitantes. Ahora, dijo, debe tener unos 30. Su padre colaboraba con la iglesia y así ganaba unas fanegas de trigo que ayudaban a alimentar a la familia. Uno de sus cometidos era tocar las campanas de la iglesia y él, que tenía unos seis años, le acompañaba. Había una escalera de caracol para subir al campanario y su padre le decía que le esperara abajo. Una vez, cuando bajó, le preguntó a su padre, papá, ¿qué es esa luz que brilla junto a esa caja? Y el padre le contestó, en esa caja está Jesús y por eso hay esa luz, para recordarnos que le podemos decir lo que queramos. Cuando ya era más mayor, dudaba entre ser médico y ser sacerdote. Veía la importancia de curar a los enfermos, pero se daba cuenta de que aún era más importante cuidar de las almas. En realidad, desde mucho tiempo atrás le decía a su madre, mamá, yo quiero ser sacerdote. Y su madre le preguntaba, ¿y para qué quieres ser sacerdote? Él respondía, pues para hablar de Jesús a la gente y conseguir así que todos le conozcan. Más tarde, cuando era un sacerdote joven, quiso ir a las misiones. Ya estaba cerca de conseguirlo, pero se puso muy enfermo y pasó varios años teniendo que ingresar con frecuencia en los hospitales. Se quejaba a Jesús y le decía, ¿por qué permites esto? ¿No quieres que vaya a hablar de ti a países donde casi no te conocen? En una ocasión, cuando hacía así su oración, notó que Jesús le decía, confía en mí, ponte en mis manos, no te preocupes. Tu vida será lo que yo quiera que sea. Hizo caso a esa indicación de Jesús y desde ese momento vivió ya con mucha paz en su corazón. Bastante tiempo después, se enteró con gran sorpresa de que el Papa San Juan Pablo II le había nombrado obispo. Y concluía la historia de su vida diciendo, esta es la historia de mi vida, pero lo primero de todo es hacerse muy amigo de Jesús. Y concretaba, sé que en ese colegio donde estudiáis hay una capilla. Id cada día a verle un poco, a contarle cosas, a darle gracias, a pedirle por las personas que queréis. Sed siempre muy amigos de Jesús. Pedimos ayuda a la Virgen María para que nos lleve de la mano a Jesús. Le decimos a la Virgen, llévame a Jesús porque quiero ser siempre muy amigo de él, como nos aconseja este obispo. Que así sea.